Tenemos cosas que compartirles, ¿cómo está la noticia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente jueves, ¿cómo están allá en casa? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Aparte de espectaculares. Gracias. Ay, ¿verdad? Qué privilegiado soy de estar aquí en medio de las dos. ¿Conoces? ¿Soy conocedor? Conoces. Oigan, les tengo mucha información para que paren bien la oreja. Claro. Información padre. Y me señalas a mí. Es que ayer como que cuando hice esa pausa, te quedaste así como que de repente, ¿qué va a decidir? ¿Qué vamos a ver? Pero bueno, les traigo información bonita como ustedes, como nos gusta aquí en Sale el Sol. Y es que, bueno, mucho hemos platicado acerca de todo lo que ha pasado a raíz de esta pandemia del COVID-19. Muchas personas, millones de personas en el mundo, lamentablemente han perdido su empleo. Y yo creo que uno de los sectores más vulnerables a raíz de esta pandemia fueron todos los abuelitos que trabajaban como cerillos en algún centro comercial o en una tienda de autoservicio. Pues bueno, este fue el caso de Carlos Elizondo, un abuelito de 80 años de edad. Él se había jubilado y después dijo, no, pues no puedo estar sin hacer nada, no puedo estar aquí en mi casa con los brazos cruzados, me voy a poner a chambear de cerillo. Él trabajaba como cerillo en un centro comercial, desafortunadamente pues lo cesaron por esta pandemia y estaba en su casa y dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No puedo estar aquí, me tengo que mantener, tengo gastos en la casa, etc, 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 ¿qué hago? Pues bueno, alentado y ayudado por su hija, decidieron abrir su propio canal de YouTube y este canal de YouTube se llama Tito Charlie. ¿Qué tal? Tito Charlie. Y en este canal de YouTube, el Tito Charlie, lo que nos enseña es a cocinar. Él prepara diferentes guisados muy simples o también botanas para que todos lo podamos hacer. Entre ellos, por ejemplo, como ceviche, carnita asada, pero también queda su chorizo con queso. Todos estos platillos como bastante sencillos, pero también muy ricos. Y qué buena onda la hija que le ayuda, la verdad. Muy buena onda. Porque no nos tienen paciencia los chavos, nuestros hijos se desesperan con nosotros, así que qué buen equipo están haciendo. Exactamente. Y bueno, el Tito Charlie decía, bueno, yo con que ya llegué a 4,000 suscriptores en mi canal, me doy por bien servido. Pues bueno, el Tito Charlie al día de hoy tiene más de 20,000 suscriptores. No. Sí, es una maravilla. Y solamente tiene 6 videos en su canal de YouTube. Hay que recordarle a toda la gente que a lo mejor no sabe cómo funciona YouTube. Esta plataforma digital, entre más visitas tengas en tus videos, pues te da una lanita. Entonces, si ustedes quieren ayudar a este señor, con que se suscriban a su canal, con que vean sus videos. Y también hay que decir que cuando te suscribes, es gratis. Exactamente, no les cuesta nada. Porque luego queda esa duda, no tienes que poner una tarjeta, es nada más. Yo pensé que se pagaba algo. No, no, nada. Es pica suscribirte. Sí, sí, sí. Las notificaciones para que te vean cuando hay un nuevo video y tal. Y yo ya soy YouTuber, ¿verdad? Sí, también tú ya eres YouTuber. Sí, también tú ya eres YouTuber. Estoy tan esherada. Caminos con Luz, por si no lo han visto, es la primera vez que promociono algo. Perdón, señor productor. Ahí está. Bueno, el Tito Charlie tiene su canal. Entonces, para toda la gente que quiera ayudar al Tito Charlie a tener ingresos en esta temporada de pandemia, pues pueden suscribirse a su canal. Como lo decía Luzma, no cuesta nada. Y vean sus videos para que le caiga una lanita al señor. Apoyarlo entonces. Exactamente, un abrazo para el Tito Charlie. Mientras tanto, vámonos a otra información. Ahorita, si no hubiera esta situación del COVID, sería temporada de graduaciones, ¿no? Ya los chavitos estarían con todo, buscando el vestido, el traje, con los papás, celebrando a la grande el fin del ciclo escolar para empezar uno nuevo. Correcto. Desafortunadamente, por cuestiones obvias, pues no va a poder así. No va a poder ser así. Pero bueno, esto no limitó o esto no impidió que unos alumnos de Monterrey tengan su graduación porque van a tener una virtual. ¡Ay, sí! Te lo prometo. Se van a conectar todos al mismo tiempo. Ve cómo va a ser la situación. Tenemos que aquí resaltar dos cosas. La primera, que va a ser una graduación virtual que se va a llevar a cabo por medio de un videojuego. Esa es la primera. Y la segunda es que es un regalo que le hicieron los alumnos en grados anteriores a estos chavos que van a salir de la prepa o a la universidad. Estos chavitos de secundaria y de primero de prepa les van a hacer este regalo a sus compañeros. Son 25 chavitos entre 15 y 16 años que van a recrear la escuela en un videojuego que se llama Minecraft, que yo no lo conozco muy bien, pero por lo que entiendo es una especie como de Lego. Van construyéndolo. Van construyendo, exactamente, con bloques virtuales. Exacto. Entonces, estos chavitos de secundaria y de preparatoria, 25 chavitos, recrearon su escuela utilizando Google Maps, utilizando fotografías con drones y utilizando los planos de la escuela. Qué bárbaro. Recrearon la escuela tal y como está. Entonces, a través de este juego, cada uno de los graduados va a tener su avatar y a través de sus consolas y por Internet, los alumnos con su avatar van a pasar a recoger su diploma y van a poderse sentar al lado de los avatares de sus otros compañeros. Vean la maravilla. Esto sucedió en el Liceo de Monterrey. Y nadie se va a matar ni nada. No, 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 nada de matar, nada de pelear. No, no es Fortnite. No, no es Fortnite. Este es Minecraft. Oye, pero qué bonito y qué creatividad porque muchas personas dicen, no, es que perdimos libertad, no perdimos libertad, ganamos tiempo con nuestra familia y ganamos esta creatividad que podemos utilizar para poder ayudarnos entre todos. Y por eso también dicen muy sabiamente que no hay cosa mejor que le puedas regalar a alguien que tu tiempo. Estos chavitos invirtieron dos semanas, cerca de 500 horas de ardo trabajo para hacer estos planos y para hacerles este regalo porque ni siquiera va a ser para ellos, no va a ser su graduación, va a ser la graduación de sus compañeros. Yo te puedo regalar esas horas y no te lo hago, pero ni de los sacos. No, exactamente. Por más que le echemos ganas. Sí, exacto. Una maqueta con plastilina, no caja de zapatos y dense por bien servidos. Te lo juro. Pero bien por estos alumnos de allá del Liceo de Monterrey, bien por esta acción, bien por todo lo que están llevando y esperemos que estos cuates pues tengan su graduación virtual pero van a tener su graduación. Oye, y tortugas. Está padrísimo. Tortugas, tortugas. Muchas tortugas. Exactamente. Oigan, yo me voy a despedir con estas imágenes, con esta postal que nos regala la madre naturaleza de lo que pasó. Ahí va mi inglés, mi querida Luzma, en Queen Island. ¡Oh, Dios mío! En Queen Island, esto en Australia. Y es que estas imágenes fueron captadas en esta isla australiana de cerca de más de 64 mil tortugas que fueron a desobar a esta isla. Vean nada más qué maravilla. Estas imágenes que estamos viendo fueron captadas como está apareciendo en su pantalla con un dron. Estas imágenes fueron captadas a finales de diciembre pero se dieron a conocer el día de ayer. Vean la postal que nos está regalando la naturaleza de estas tortugas que hay que decirlo. Se pensaba estaban... Esos puntitos son tortugas. Está impresionante. Se pensaba estaban en peligro de extinción. Entonces, por eso nos están dando conocer esta imagen para que creamos conciencia, para que respetemos a la naturaleza. Y es un poco de lo que está pasando con la ausencia del ser humano en el planeta. Pues ahí está la información. Gracias, señor. Mucho. ¿Dónde te seguimos? Nos vemos a las 2 de la tarde en Imagen Noticias con Yuridia Sierra y también estamos en Instagram como iram-hurtado y ahí seguimos chismeando. Oye, bueno, arroba paulina mercado 007 y también pueden chismear. Gracias. Gracias.